El Consejo de Gobierno Provincial sesionó hoy por videoconferencia con los municipios, conducido por Francisco Escribano Cruz, gobernador del territorio, y con la presencia de Federico Hernández Hernández, primer secretario del partido en Granma. La agenda fue la desagregación y aprobación del presupuesto para el actual año. A la provincia le fueron asignados 8.152 millones de pesos, lo que representa un 6% mayor que el pasado año, lo que reafirma las esencias humanistas de nuestra revolución. En medio de un difícil escenario, marcado por crisis económica internacional, el recrudecimiento del bloqueo y la pandemia, se mantienen garantías como los programas de asistencia social, con más de 30 millones, 46 millones para asistencia sanitaria y 70 para la transformación de los barrios. Se continúan subsidiando productos de la canasta básica y otro de los beneficios es que el 75% de este presupuesto es dedicado a la vida de los municipios. Bajo el amparo de la Ley 144 del presupuesto, el análisis reforzó el principio de autonomía de los municipios, quienes en asamblea desagregan y aprueban con la presencia de los delegados, proceso que exige responsabilidad y eficacia al aplicarlo. En la evaluación se insistió que en el año debe haber un sistemático chequeo y control de los gastos que deben estar respaldados por necesidades. El gobernador indicó que es una ley que después que se desagrega hay que respetar la ejecución para lo que está previsto. Agregó que la ejecución del presupuesto pone a prueba la autonomía municipal donde debe primar un pensamiento de ahorro. Uno de los acuerdos de la reunión fue que cada municipio elabore un plan de ingresos para el año. Teresa Armesto en directo. ¡Gracias! ¡Gracias!